Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, de mi cómo y por qué Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y riza la voz Enterme a la sombra de mi pensamiento, un juego de noche a ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en el que el clave, al verte, cariño mío Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que trasmina la mente limón Negros ojos, negros celos, primo hermano de mi corazón Me importa, te despido, que diga la gente que voy y que vengo por él a ver Tengo gastada la losa del puente, que canto cruzarlo por la madrugada Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca Cuide yo como una loca, poniendo mi vida en el que el clave, al verte, cariño mío Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Son puestudos, Dios que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Gracias